Hola, muy buenas a todos, aquí Simons reportándose para un nuevo videito Bueno, vamos a estar jugando el Among Us en directo Así que salgámonos de esta partida que solo era para saludarlos a ustedes Invitámonos a un... Invitámonos a una Y aquí en teoría deberemos de esperar a que lleguen Espera que... creo que... creo que aquí dice... Espera, espera un momento, voy a ver que se está escuchando todo bien Creo que aquí dice... Bueno, se está escuchando todo, todo bien Y vamos a... A jugar pues... ¿Qué dijeron acá? Sí, sí, Inicin chavales, Inicin El gamer, pues soy más gamer que tú amigo Próximamente... voy a hacer un spawn Y próximamente voy a hacer... Voy a jugar... Minecraft... Ahorita más tarde... Minecraft en directo también... Minecraft... En PC... En ordenador... Claro... Creo que debo de... No sé qué hacer la verdad... Eh... Estamos en directo y ya somos 10 personas 9... Porque al parecer el que está acá... Tiene muy mala conexión la verdad... Aquí está ya está... Tú tóxica... Tú tóxica... Tú tóxica... Tú tóxica tóxica... Tú tóxica tóxica... Ya... Ya... Que es ahí... Esperen que voy a buscar una música por acá... Nos ha tocado impostores Ahora vamos a Hacer una jugadita Por acá Vamos a desactivar el Claro, claro Salamanica Uy, que me ven, que me ven Bueno, hagámonos Ya, soy muy manco jugando A este juego La verdad es que no sé Ola, ola Que me, que me, que me La verdad es que no No me gusta esto así No me gusta esto así No me gusta esto así ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta, no me gusta No me gusta esto así Pero no me gusta esto así ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eh Estaba mirando a ver si he escuchado Todo bien Se escucha bien Se escucha bien A ver A ver Creo que tenemos Muy mala calidad No, sí Tiene Una Una poca Calidad Muy poca Muy poca Bueno Bueno, voy a buscar música Bueno, voy a buscar música Bueno, voy a buscar música Disculpen si estoy muy callado Bueno, vamos a ver si probemos esta música También que se me escuche, que se me escuche Bueno, vamos a ver esto La verdad es de que no, no, no Sé que muchas personas no me conocen Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo Bueno, solo las tareas ¿En serio? Son los noobs que yo jugando Me siento traicionado Estoy, estoy deprimido No, 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 no! Estoy, estoy deprimido Me siento, me siento No puedo decir, es en serio Es que no me la, no me la termino de creer La verdad es que no me la termino de creer, ni en directo, ni en directo Me matan al principio, la verdad no No me gusta esta parte Un suscriptor más Un suscriptor más que consigamos en este directo Un suscriptor más Y hago, y termino el directo con mi cara Mostrando mi cara Mostrando mi cara El directo terminaría mostrando mi cara La verdad es que no No puede ser, es en serio No me la creo, no me la creo No me la creo No me la creo Estamos en directo, papus No, yo Nada que rezar ¿Qué otro? Bueno chicos, somos el Doximans Y dejaré la música La música de este Esta música que es de 2 horas La dejaré acá abajo en la descripción En los comentarios del chavo en vivo Un chavo en directo Claro Si quieres escuchar la música normal y corriente Métete ahí En ese link Ahí está la música Dice cámara activada Dice cámara activada ¿Qué, qué joder es? ¿De qué me hablas amigo? No veo que la cámara está activada Listo, ya comenzamos A ver que nos toca No Bueno, 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 bueno Que nos toca tripulantes Tripulantes Tengo una tarea acá arriba Y no me fijé, en serio Así que había mucho acá Pero Esta es una tarea común, ¿no? Si, es una tarea común La verdad es que soy un completo, ¿no? No me juzguéis Yo, yo creo que utilizan hacks Yo, 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 por mi mérito Yo digo que utilizan hacks Yo digo que utilizan hacks No me la creo No me la creo No me la creo No me la creo Utilicen hacks Estoy, estoy seguro de que utilizan hacks Espera, 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 espera ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Pasó? Espera, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Estaba viendo algo y...? Automático, no... Ahí, ahí Chavales, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digimon, os noto la pantalla Pero qué pasa ahí ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahí está, chavales Es que es la primera vez que hago un directo Y no sé cómo hacer esto Hubiera, hubiera... Hubiera molado que... Que al principio hubiera aparecido Estas letras Las de ola Digo yo Claro Hubiera molado la verdad Hubiera molado Hubiera molado Mola mucho Estaría alucinando Pero Es en serio No me gusta para nada Que comience una partida No me gusta No me gusta No me gusta para nada Para nada Pero que para nada es nada Y comenzando Bueno El barrio oscuro No nos persigue No sigue No sigue El barrio oscuro No sigue No sigue Bueno Bueno pero bueno Bueno tenemos una tarea Acá en el pasillo Que se acaba de volar los cables Me encanta esto Me encanta Me mata el rojo Y me mata el rojo Y me mata el rojo El azul es Que mata Que mata Que mata Que eso es Y perdemos Y perdemos Y perdemos Utiliza hacks Utiliza hacks Pero que no utilicéis hacks No utilicéis hacks Dañáis el juego Dañáis el juego Si utilicéis hacks Hay que hacer una conferencia Por que no utilizar hacks En lo que entramos En lo que entran más Buscamos más música Buscamos otro tipo de música Como esta ¿No? O este ¿No? No, ¿Está lo mismo de ahora? Esta mola, esta mola. Esta mola un poco. La música, esta música también la dejo en la descripción, en los comentarios de acá al lado. Esta música también la dejo en los comentarios acá, al lado. Pero, pero ¿qué son estas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, las tareas exacto. Si me toquen postures, trataré de hacer algo que viene un directo, no otro directo de otro youtuber. Trataré de hacerlo. Trataré de hacerlo. Trataré de hacerlo. La gasolina. Es el rojo. Es el rojo. Créeme. 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 ¿Qué es el rojo? Si no soy yo, es el rojo. No soy yo. Es el rojo. No, y no me creen No me creen, y no me creen No puede ser, mentira Si no eres tú, es amarillo Dice, si no eres tú Es amarillo, dice Pero, pero que los chavales están locos Están locos Se los he dicho Se los he dicho Se los he dicho Se los he dicho, son tontos Son tontos Ya tenemos que hacer las tareas que tenemos por acá Ya tenemos que hacer estas tareas Lo sabía Lo sabía Son tantos A ver Esta música también la pondré en la descripción En los comentarios del chat en vivo, amigo Si quieres escuchar esta música Te la debo acá, al lado Que me toca, que toca, que toco Bueno, tripulante Pero que no Que no Todo el rato me está tocando tripulante Y cuando toquen postor Son Utilizan hacks Y ya no es bueno ¿Dónde iba este? Yo no tengo estos ¿Dónde iba? Jugamos La voy a jugar Ah, que rato es Acá sí Pero que no los veía Es en serio María José ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿No lo ves? No nos ves Estás ciega Estás más ciega Que nosotros ¿Qué era ella? No sé No sé Ni por qué Me vio de ellos No sé Ni por qué Me vio de ellos Voy a denunciar A los de la MonkOS Voy a denunciar A los de la MonkOS ¿Por qué? ¿Por qué? No, no los denunciaré Es una empresa muy buena Eh, y son un juego Bastante bueno Ahora es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos He escuchado un trueno Super No sé si ustedes Lo habrán escuchado Pero Estoy alusionando Estoy alusionando Estoy alusionando Pero Es un trueno Que no te me imaginas Tú Me estás viendo Aso Si lo escuchaste Tienen muy buenos oídos Sonos súper duro Súper fuerte No vas a ni hacer tareas No vas a ni hacer tareas En serio Esta música también la pondré Acá en la descripción La verdad es que tienen mucho No, la verdad es que yo no me fío Yo no me fío No me fío de esto ¿A qué será yo? ¿Qué será yo? Yo no me fío de él No me fío de eso No me fío de mí mismo Esto, esto Esto está súper guay Y aparte de la memoria Yo mismo Alucina Es un amarillo Que me grant Que me grant Que me grant Bueno, llevamos veinticinco minutos de directo. Inecien dice, pero que ya, que tan rápido no, amigo. Eso debería estar mal un poco de la cabeza, ¿no crees? No sé si... no, mirámoslo, mirámoslo. ¡Tribulantes de nuevo! Pero qué mala suerte estoy teniendo. Y cuando no siguen directo me toca todo el rato. Es enserio. ¡Que no! ¡Que no! O sea, ¿era solo eso? ¡Era solo eso! 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 La verdad es que me cayó unos momentos porque... Estoy meditando. ¡Estoy viendo qué es lo que pasa! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Era! ¡Que no es mal! Es una mayoría de votos. ¿Por qué? Pues por tanto, amigo. Lo que no nos dejan hacer tareas. Creo que esto se salió ¿Están saliendo? ¿Por qué se salen? ¿Por qué se salen? ¿Por qué se salen? Bueno, voy a ir investigando por acá la verdad Uy, ya no me fío No me fío, 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 no me fío Casi, casi, casi Tiene una muerte segura Sé que, sé Yo sé que ese era el... Bueno, voy a... Que todo vaya fluyendo bien La verdad es que no, no me gusta esto Vamos en el mapa de Scaled Vamos a jugar con una florecita Con la flor, con la florecita Pero, ¿por qué inicien así, eh? No tienen vida Dios Dios Bueno, esto es una tarea visible Tal vez lo vea, tal vez no Vigo, por qué una flor Vamos a jugar con una flor ¡Tiene una flor! Vale, vamos a jugar Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Listo! ¡El negro, el negro, el negro! ¡El negro! ¡El negro! ¡El negro! ¡Negro! Me crees ciego Negro, me crees ciego Te vi Lo que esperamos, aquel otro bote Vamos a hacerle un poquito de la música ¿Quiénes votaron por mí? Perdón No era Y no era Sí, sí era Y sí era ¿Qué era? El Doximons no es tan ciego, amigo mío El Doximons no es tan ciego No lo creas No lo creas El Doximons no es tan ciego El Doximons sabe ver, sabe leer Sabe ver las señales, el Doximons El Doximons sabe ver las señales, amigo mío Buena música La verdad Aquí dice Acá va con la idea, acá al lado le dejo esto Al lado les dejo este link Creo que son canciones de TikTok, me suenan Me suenan a canciones de TikTok Vamos a quedarnos veinticinco minutos con todas estas canciones de TikTok Vamos a quedarnos veinticinco minutos con estas canciones de TikTok Como ella me sacó ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Locos todos locos! Esto me acuerdo a mis tiempos La de Mario Bros Esto es para cuando, si él no era Para cuando los pulsen y digan Yo no era de nosotros Esta canción es súper relevante Que las canciones de TikTok son de la suerte Son de la suerte o qué No entiendo esto Siento que arrancó la carretera Siento que arrancó la carretera Son los policías Ahorita, ahorita vimos hacerles una broma a la gente de Among Us Como por ejemplo FDI Y les decimos que están arrestados un poco para Among Us Esto sería súper random Súper random Oh no ¿Se aproxima algo malo? Sí, eso era algo malo ¡Haz uno, dos, tres, cuatro! ¡Fu! ¡No! ¡Oh! Esto fue súper épico Súper épico Termina la tarea Y ahí se reoportan Yo esquiteo, la verdad Yo esquiteo, yo esquiteo ¿Va qué? Esta vez sí sospecho de mí, una... muy seriamente Tengo una fuerte sospecha sobre mí Tengo una muy fuerte sospecha de mí Espera, 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 espera un momento ¡Oh! Espera, 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 espera Queda súper épico en esa parte ¿Te imaginas que les aparezca aquí enfrente? Entonces pues no tengo el... no voy a poner hack en este momento porque no puedo jugar en 5 minutos si no quiero eso No quiero... no quiero ponerlos a... nos quedan, o algo así No quiero ponerlos en esperanza como los... La verdad de que son los completos noobs Son más noobs que Impresiona Voy a subir el monumento Que escuchen y lean los comentarios Lean lo que pone Bueno amigo mío, Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Campanas de Belén esta parte la hagamos probar en unos números oye tú ¿qué haces acá? ¿quieres una una probadita de mi cuchillo? super épico uy creí que me habían descubierto creí que me habían descubierto no la verdad creí que me habían descubierto también haré próximamente unos no sé de qué haré directo solo sé el que les spawnen el próximo directo de vaya vaya dos veces al día esto sí está como como raro ¿no? la gente de Amun o se está viendo este directo al parecer vamos a hacer la que viene en directo espérate no sé este lo dejamos aquí ¿no? este lo dejamos aquí esperemos a que se bloque más o menos algo así oh no oh no vamos 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 venga que les pongo electricidad electricidad no veo a nadie no veo a nadie y y estoy agregando la electricidad ok 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 yo no soy es el rojo ok es el rojo bueno 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 a ver qué le pasa al rojo pobre rojo no era el impostor no era el impostor No es el impostor No es el impostor Pero música, música En 3, 2, 1 A ver cuánto votas por él Trae votar un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejar esto, ¿sí? ¡Grabamos! ¡Ganamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Bueno, espero que les haya gustado mucho este directito Si quieren más directos Por favor, deja tu like Suscríbete si no te has suscrito Y bueno, 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 amigo Te espero en una próxima emisión de directo Hasta la próxima